Impresionante. De la marca Lacoste. Pero claro que sí, ropa para, Tami, ropa para todos los gustos, ropa para todos los, para todos los cuerpos. Los parámetros de vida no son 90-60-90. Miren cómo la actitud que le ponían, ¿no?, a la pasarela, y lo importante en realidad que es, eh... A ver, que los parámetros de belleza, ¿quién los impuso? ¿Quién dijo que 90-60-90 era algo bueno, era algo positivo, ser flaco? ¿Es positivo? ¿Por qué? ¿Quién le impuso? Yo te quiero contar, Dani, que empecé mi carrera como modelo a los 12 años, en donde, bueno, ya por naturaleza era muy flaquita, pero he vivido y he visto muchas modelos que les costaba muchísimo bajar de peso, porque obviamente la cadera no podía medir más de 88 centímetros. ¡88 centímetros! No se puede creer. Y además estaban siendo presionadas, seguramente por las marcas, porque tenés que tener menos, si no, no podés desfilar. Me han contado muchísimas situaciones de... Todo el tiempo. 1,75, tenías que medir mínimo. Yo estaba en el grupo L, que, bueno, tenés que medir más de 1,75. La cadera no puede pasar los 88 centímetros, la cintura no puede pasar los 60, y el busto no puede pasar los 88 centímetros. Esto, obviamente, que ha cambiado, gracias a Dios, los parámetros de moda ahora son distintos y todos podemos desfilar, y me parece que la belleza real no es la que se ve en las pasarelas tradicionales como Victoria's Secret, porque no existen las mujeres 90, 60, 90, y me parece una ridiculez total. Y yo he visto y he padecido gente con problemas de salud como la anorexia, la bulimia. No me tocó a mí de cerca porque, bueno, gracias a Dios tuve una familia que siempre estuvo ahí, pero había muchas chicas que no estaban las familias para ayudarlas ni para apoyarlas. O que sí, pero bueno, obviamente que estaban como presionadas por las agencias. Y hacían de todo para adelgazar. De hecho, hacían dietas líquidas por muchos días, en donde era peligrosa para los órganos. Sí, para la salud, por supuesto. Imagínense que en Victoria's Secret tienen que tener 18% de grasa corporal. 18%. Y en realidad lo saludable es entre 21 y 24%. Ahí está la doctora para decirlo, pero se lo pregunté a la nutricionista y me dijo eso. Sí, levanta el pulgar, doctora. Y los atletas de alto rendimiento tienen entre un 14 y un 90% de grasa corporal. Y ahí te exigían, de hecho, en Victoria's Secret, para ser una angel, por así decirlo, tenés que tomar clases de ballet dos veces al día, tenés que alimentarte a líquidos nueve días antes de los desfiles y doce horas tenés que dejar de comer y de tomar cualquier infusión. No, bueno, por suerte, como dijiste, Tami, recién... Por suerte, como dijiste, me gusta compartir con ustedes esta imagen que tenemos aquí en pantalla. Ella se llama Charlie Howard y fue una de las primeras modelos que se reveló, digamos, contra la agencia justamente de London, de Londres. Se llamaba London la agencia, estaba ubicada en Londres. Y Charlie se reveló, digamos, contra la industria de la moda, porque ella tenía 1,75 de altura, perdón, 1,71 de altura, y la talla de ella era 34. Y le aconsejaban que baje de peso, o sea, 34. Y ella lo que dijo fue, tengo literal el texto que dice, me niego a sentirme avergonzada y decepcionada por no alcanzar sus ridículos e inalcanzables estándares de belleza. Mientras ustedes se encuentran y se sientan frente a una mesa todo el día comiendo galletas y pasteles a criticarme a mí y a mis amigas. Así que fue una de las primeras modelos que se reveló la industria y de ahí empezaron un montón. Sishi Haddad, que es una de las hermanas de una de las Victoria's Secret, contaba cómo su hermana tenía que hacer locuras para poder estar en forma. Así que me parece importantísimo y real que los tiempos han cambiado y apoyo la causa y adhiero a que no se pueden cortar los huesos. A ver, somos personas, somos humanos y cada uno tiene el cuerpo que quiere tener, que necesita y que nació, porque hay gente que obviamente, yo miro una 78 y por más que me quiera achicar, no me puedo achicar. ¿Qué hago? Me corto un pedazo de... ¿no? No, totalmente. ¿Cómo lo ves vos, Gary? Y ese desfile que mostrabas, me parece que es mucho más humano, digamos. Las chicas quieren, pueden comprar incluso esa ropa, decir, ah, mirá, esa chica que está desfilando tiene más o menos mis medidas, esa ropa la voy a conseguir. Porque si no pasa también que en esos 90, 60, 90, que no está mal quien lo tenga, sino lo que está mal es estar todo el tiempo presionando sobre eso, pero es totalmente irreal. Vos vas a buscar esa ropa en la tienda y no te la podés poner, digamos, no existe. Por eso me parece que también los diseñadores de moda y las grandes casas se han dado cuenta que tienen que hacer colecciones para todo el mundo y eso que mostraste, ese desfile que vimos al principio, era una muestra de eso. Mirá con la alegría que están desfilando y con los cuerpos que tenemos, con los cuerpos que tienen. No, pero aparte, vos fijate la actitud, me parece que en la vida todo es una cuestión de actitud. Vos mirá cómo llevan los vestidos increíbles y aparte, ¿quién dijo que 90, 60, 90 es lindo? Totalmente. Y como antes, hace mucho tiempo, también se usaba ser más rellenita. Usted no me acuerdo si sabe. Sí, claro. No sé cuántos años tiene usted. ¿Cuántos años tiene? 68. Ya pasé los 30. Bueno, más o menos en esa época se usaba más rellenita y me parecía mucho más espectacular que la flaca lánguida de Victoria's Secret, que en realidad, perdón que diga así, pero digo, a ver, en Victoria's Secret están haciendo muchos desfiles y los siguen haciendo con parámetros de mujeres flacas, flaquísimas, incluso hasta raquíticas. Y si les ves las caras... No, tremendo, te das cuenta, te das cuenta automáticamente que hay algo que no anda bien. Muy interesante, Tami. No, pero si les ves las caras se nota que no son felices. Esa es la palabra, no son felices. Tami, muchísimas gracias, buenísima tu columna. En un ratito nada más nos estamos comunicando nuevamente desde la casa.